Una participación muy activa, ahora hemos organizado el debate, la discusión en torno a los aportes, a las dificultades encontradas en el desarrollo de estos proyectos en distintas mesas, en 10 mesas. Así que bueno, como trabajan con simultaneidad, yo he estado en la mesa que tiene los proyectos, que está discutiendo los proyectos institucionales. Bueno, en relación a esto, decir realmente que hay una concepción de crítica y de autocrítica por parte de los profesores muy interesantes, unas miradas muy abarcadoras de la institución, porque los proyectos, estos proyectos institucionales, asumen problemáticas institucionales y lo mantienen, y mantienen su tratamiento y desarrollo en el marco de toda la institución. O sea que realmente es muy, muy interesante. Y después, digamos, lo que hace andar a la investigación, que es la interrogación y la problematización permanente aún de las construcciones que se están realizando. ¡Gracias!